A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. Hello. Hello, sí, buenos días. Con Carlos Adian, por favor. Sí, con él habla. Hola, Carlos. Perdóname el atrevimiento, pero por acá me dieron tu número de teléfono. Ajá. Usted es también el dueño de A Fuego Lento Restaurant en El Doral, en la Florida. Sí, sí, soy yo. Mi nombre es Lola, Lola Cañón, la dura del son. Soy la dueña de la compañía publicitaria, no sé si usted conoce de mi compañía, es bien popular. Ajá. Estamos representando a Wanda, la real viral, la madre de Yailin, la más viral. Porque le hemos visto que usted ha hablado de esto en su programa en Telemundo. Yo le he dicho al aire, no soy muy fanático de lo que está haciendo, pero pues respeto lo que cada cual quiera. Tengo en línea, contacto con República Dominicana en estos momentos, a Manny El Mambo, que es el más fan de la real viral. Ay, ustedes sí tienen nombre. Tú sabes cómo es esa vaina. Ok. Vamos a poner a Manny, Manny El Mambo en línea, porque él quiere para la próxima visita de Wanda a la real viral, que vaya a su restaurante a Fuego Lento para estrenar su nueva canción. Manny, ahí está. Sí. ¿Qué es lo que queremos hacer, Manny? ¿Para qué fecha? ¿Cuándo vamos a hacer el party ahí en Fuego Lento? Sí, me gustaría hacerlo ya para el juércoles. ¿Qué? ¿Usted no sabe qué día de la semana es ese? ¿Cómo? ¿No? Sí, el juércoles. Nosotros vamos a pasar por allá. Necesitamos que tengan disponible. Mire, ¿qué sería por cuestiones de fechas? No, espérese. El juércoles no, el jueves como tal, si estoy ocupadito. No, no, ocupadito no. Usted ya, ya usted confirmó. Explícale, Manny, explícale la vaina. Lo que estoy verificando es que, lo que tengo que verificar es que ustedes tienen plátanos allá. Y con su chicharrón, me dicen que tienen un buen chicharrón allá. Pues Belly sí lo tenemos, es delicioso, pero plátano... Hay que hablar de presupuesto y... No, esto sería full promo. Le vamos a dar tremenda promoción a la Fuego Lento. Yo vi el video musical y la verdad el video musical no está alineado con la filografía del restaurante. Es más familia, a no ser que lo hagamos en la noche. O sea, eso de las 12 de la noche... Eso es el juércoles, eso es el juércoles. El juércoles. Es miércoles, amaneciendo jueves, es juércoles. Está confirmado. De verdad que... Yo voy a mandar a un muchacho ahora en Pazola para que pase a recueger el cheque. ¿Cheque de qué? ¿De qué están hablando ustedes? Claro, tú no estás pagando nosotros al fan club para traerte a Wanda y nos estás pagando 30 mil dólares. No, no voy a seguir insistiendo. Lamentablemente Wanda, con todo el respeto, no es lo que yo estoy buscando para mi restaurante. No hay problema. No confirme... Estamos confirmando en estos momentos. Espérese, espérese. Estamos en un momento, Carlos. Mira, nos vemos, la verdad. No se vaya, no se vaya, no se vaya. Bye, ¿qué es esa? Pero es una falta de respeto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahí? Hello. Se cayó la llamada. No, no se cayó, colgué yo. Excelente. Queremos saber si la visita, usted está interesado en el twerking, el twerking Parkinson. Oye, no quiero nada. Mucho menos le voy a pagar a la señora para venir al restaurante. Y aparte que a mí me gusta más Jailene. ¿Para qué te miento? Excelente. En el green room es importante que Wanda tenga su jugo de champola. Esto es una burla, de verdad. Yo estoy llamando, estoy llamando al restaurante, pero, Manny, yo no sé, porque en este restaurante es mierda. No van a abrir, miren ya, me tienen cansado, de verdad. Dejen yo el relajito, yo tengo mucho trabajo. Pero aparte, ¿quién te dio mi número de teléfono? Enrique Santos, me dio el teléfono, me dijo que te llamara. Somos nosotros, papi, te estamos jodiendo. Ay, oís que al carajo lo que tienes que hacer. No vas a trabajar. Carlos Adián, caíste de nuevo en la clavada telefónica en el show de Enrique Santos. Carlos Adián se declara aquí en el show el fan número uno de Wanda, la Real Viral. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos.